Bueno, pues esto va a ser un vídeo rapidito, ¿vale? Porque la preguntan bastante gente y, bueno, quiero aclararlo y ya está. Es un vídeo rapidito que va a lo que va. Mucha gente me dice, vale, he visto tus vídeos de Windows, de que elegir OSX o Mac, si es bueno el MacBook Air o el MacBook Pro, todo eso, pero no concretas que este operativo es mejor para estudiar en una carrera concreta. Bueno, pues a eso voy ahora, ¿vale? Bueno, tengo que decir que yo he utilizado ambos sistemas operativos durante mucho tiempo, durante OSX y Windows 10, Windows 7. He utilizado los dos para todo y, bueno, no hay mejor sistema operativo ni peor sistema operativo. Ambos tienen cosas buenas y cosas malas y cada uno está enfocado para un usuario diferente, ¿vale? Por ejemplo, si eres una persona que vas a cursar una carrera en la que el ordenador solo te va a servir para hacer trabajos, en plan de escribir, para tomar apuntes y buscar información por internet o escuchar música y algo así, te recomiendo OSX. Porque OSX está hecho de manera que con tres gestos puedes hacerlo todo, ¿vale? Puedes llegar a donde quieras. Entonces, es un sistema operativo muy currado en ese sentido de que está muy sencillo de todo y ya está. Pero es un sistema operativo para mí, a mí parece, para mí, menos profesional que Windows 10 o Windows 7 o con Windows normal. Windows te da muchas, 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 muchas más herramientas que OSX y más programas y más de todo, ¿vale? Entonces, si eres una persona que va a utilizar el ordenador, por ejemplo, para informática, para arquitectura, cosas así que vas a utilizar el ordenador para utilizar programas, ¿vale? En plan de diseño 3D, para hacer planos, para cosas así, te recomiendo Windows porque es un sistema operativo mucho más profesional y con muchas más herramientas, ¿vale? Y ahora, entonces, ¿el Mac ya no lo recomiendas para la universidad? A ver, exacto. Yo siempre he dicho que el ordenador perfecto, el ordenador para mí perfecto es un MacBook o un Mac con Windows 10, ¿vale? Sí, yo te recomiendo comprarte un Mac para la universidad, pero si es una carrera en la que vas a utilizarlo, ya te he dicho, para documentos, para tomar apuntes o así, quédate en el sistema operativo de Apple porque te va a servir mucho. Y si eres una persona que va a utilizar programas o diseño 3D, o sea así, ponte Windows porque te va a rendir mucho mejor y tendrás mejores programas. Y puedes hacerlo de dos maneras, o te pones una máquina virtual, ¿qué ha pasado ahí en la pantalla? Puedes hacerlo una máquina virtual o puedes instalar Windows de manera nativa con el Bootcamp, ¿vale? Yo tengo una máquina virtual con Windows 10 para clase y me sobra y me va muy bien, ¿vale? Y bueno, si queréis que os diga, por ejemplo, oye mira yo voy a estudiar esta carrera, no me ha quedado del todo claro, ¿qué sistema operativo me recomendarías? ¿Windows o OSX para esta carrera? Pues yo te lo digo, ¿vale? Coméntamelo abajo y yo enseguida te responderé. OSX o Mac porque tal, tal y tal y ya está. Pero bueno, como hardware, como portátil, portátil hardware, ¿vale? Lo que se toca, siempre recomiendo un Mac, ¿vale? Porque están muy bien, no se sobrecalientan para nada, van rápido y bueno, si se te jode algo de alrededor vas a matar a Apple y seguro que lo tiene y te lo puede cambiar y reparar, ¿vale? Así que bueno, un vídeo cortito, un vídeo así express para aclarar las dudas porque ahora sé que mucha gente va a la universidad y están ahí a saco, ¿vale? Porque están las listas definitivas. Aparte que los vídeos de cosas que recomiendo para estudiar me están subiendo un web y me pregunta mucha gente, entonces creo que es el mejor momento para hacer este vídeo, para aclararlo. Y bueno, cualquier vídeo ya me la comentas abajo o me la puedes preguntar por Instagram, por direct, que ya te dejo Instagram por aquí por la pantalla o debajo. Y bueno, chavales, espero que os haya gustado. Hasta la próxima, chao.